Ah, 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 ah Sé que a veces no es fácil caminar, caminar El camino de la verdad Sé que a veces no es fácil transitar, transitar El camino de la verdad Pero alza tus ojos al cielo Dile yo quiero un renuevo Porque eres tú mi destino No quiero quedarme atrás Alza tus ojos al cielo Dile yo quiero un renuevo Porque eres tú mi destino No quiero quedarme atrás No quiero quedarme atrás Sé que a veces no es fácil Caminar, caminar El camino de la verdad Sé que a veces no es fácil Transitar, transitar El camino de la verdad Pero alza tus ojos al cielo Dile yo quiero un renuevo Porque eres tú mi destino No quiero quedarme atrás Alza tus ojos al cielo Dile yo quiero un renuevo Porque eres tú mi destino No quiero quedarme atrás Alza tus ojos al cielo Alza tus ojos al cielo Dile yo quiero un renuevo Porque eres tú mi destino Y no quiero quedarme atrás Y no quiero quedarme atrás No quiero quedarme atrás Alza tus ojos al cielo Dile yo quiero un renuevo Porque eres tú mi destino Porque eres tú mi destino Porque eres tú mi destino Y no quiero quedarme atrás 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 No quiero quedarme atrás